¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues ya estoy de regreso aquí con un video más. En esta ocasión vengo con el video de mi cajita de Sephora, que viene siendo esta. Y pues en esta ocasión es la del mes de mayo, así que si les interesa saber qué son las cositas que me llegaron en la cajita de Sephora, las invito a que se queden viendo. Y pues bueno, como ya les mencioné antes, es la cajita de Sephora del mes de mayo, así es que vamos a estar mirando qué es lo que trae. Y pues bueno, como les digo, así viene la cajita. Este mes la bolsita viene un poquito diferente, ahorita van a ver, y pues bueno, déjenles muestro. Así es como siempre viene, viene con su folletito y ya saben que trae una tarjeta de 50 puntos, que si ustedes están suscritas a la tienda de Sephora, ya saben que cada que gastan un dólar o algo así, se les va añadiendo puntos. Y esta cajita trae una tarjeta de 50 puntos para que los añadas a tu cuenta y así tú vayas cambiando cositas. Y pues bueno, esta es la tapita y ya saben que viene aquí el folletito con información de las cosas. Que yo la verdad no he leído la información, pero bueno, aquí está el folletito por si en algo no entiendo, pues ahí puedo ayudarme un poco. Y como les digo, este mes la bolsita viene diferente, fue algo que me sorprendió porque ustedes, no sé si se acuerdan, en cada uno de los videos que he puesto, la bolsita es como que un morralito o un costalito. Y en esta ocasión no es así, viene una bolsa así tipo sobre y es de plástico transparente y trae aquí su cierre. Y como les digo, es de plástico y es de sobre y se me hizo, la verdad esta vez se me hizo muy bien porque estas bolsitas siento que tienen más uso que los morralitos o costalitos que anteriormente vienen. Así es que la verdad, la bolsita de este mes me encantó. Y este, pues bueno, vamos a empezar con la primera cosa. Y la primera cosa que agarro es este, creo que es una hidratante, una crema hidratante de la marca Belief. No estoy muy segura, pero casi siempre estas cosas me han llegado, ya sea en Ipsy o en estas cajitas. Y este, supuestamente aquí nada más dice que es como una crema hidratante, de hecho trae aquí su pompita. No le he leído mucho, pero nada más aquí en las direcciones dice que lo apliques en la cara y el cuello después de lavarla y tonificarla. Pues como les digo, yo siento que es como una crema hidratante y pues la verdad no sé cuál sea su uso. No sé si nada más sea para darle hidratación a la piel o qué, pero pues sí, es como una crema hidratante. Y la segunda cosa que viene por aquí, viene siendo esta mascarilla de la marca, no sé si se llama Rajoa o Rajoa, no sé cómo se pronuncia. Así es como se mira el empaque. Y esta viene siendo una mascarilla para el pelo, que creo que es para el pelo seco. Y este nada más leí que dice que después de que te laves el cabello con tu shampoo, que apliques generosamente sobre todo tu cabello y lo dejes actuar de 10 a 15 minutos y después lo retires. No sé la verdad muy bien para que sea, pero yo imagino que siempre las mascarillas son para nutrir el cabello o ayudarlas con algún daño. Así es que pues sí, viene esta mascarilla para el cabello. Otra cosita más que viene por aquí, viene siendo este iluminador de la marca Trestic o Trestic. Ya saben que yo estos nombres están medio raros, no los puedo pronunciar. Pero sí, viene este iluminador. La verdad el tono no lo sé, no sé si es este... No, no le encontré el tono y... La verdad no sé cuál sea el tono, no se lo encontré aquí en el botecito. No, pero este es este iluminador que trae su tapita así en forma de lápiz. Yo ya he recibido productos de esta marca anteriormente en las bolsitas de Ipsy y sí, creo que nada más en las bolsitas de Ipsy. De hecho yo creo que este iluminador ya lo tengo, si no me equivoco. Sí, este ya lo tengo, es el mismo. Igual no trae el nombre este. Y este lo recibí en una bolsita de Ipsy, si no me equivoco. Y sí, es el mismo tono y todo, así es que ya tengo dos. Y déjenme les muestro. Este es como que... Toda la cantidad que trae. Así es como se mira el producto. Es toda la cantidad que trae. Y de hecho déjenme utilizar el otro, ya que está utilizado. Este ya lo he usado un poquito, así es como se mira. Y déjenme les hago aquí en mi mano un poquito. Así es como se mira, así nada más como aplicado. Ya difuminado, obviamente el color baja un poquito. Pero así es como se mira. Como les digo, obviamente pues así puesto, nada más así, pues sí se mira un poquito más intenso. Pero ya difuminado, nada más te deja así como que un pequeño glow. Y pues la verdad está bien, sí me gusta. Pero no es así como que algo que la verdad me sorprenda mucho. Y luego pues aparte ya lo tengo, así es que pues también no es como que algo que... No sé, nuevo. Así es que, pues sí, esta es otra cosita que viene aquí. La cuarta cosita que viene aquí viene siendo esta que viene siendo esto. Creo que es un limpiador en aceite de la marca Tatcha. Así es como se mira el botecito. Y este, este la verdad que viene de aquí contra la lujo. Mira que sí viene casi lleno. Y este nada más dice que es un limpiador en aceite, que lo piques en tu cara. Y creo que es para pieles secas. Porque dice masajealo... No, mentiras. Masajealo en la piel seca. Y después retíralo con agua caliente. Entonces, creo que esto aparte del limpiador viene siendo... O lo puedes venir utilizando como desmaquillante. Así es que pues ya estaré mirando que tal está. Y la quinta cosita que me llegó viene siendo este labial de la marca Nud... Nud... Estique. Creo que esa es la marca, no es Estique. No, pero que se alcance a mirar porque las letras están en negro. Pero, pues bueno. Y así es como se mira el tono. Así está el lápiz. Este dice que es un labial mate. Y este es el tono. La verdad yo cuando lo miré, este... Si se me hizo como que bastante café. No es así como que un labial... Que uno normalmente tenga. Casi siempre no tiene así como rojo, rositas, duraznitos. Pero cafés, casi no miro. Pero bueno, así es el color. Está padre para utilizarlo y todo. Y de hecho, este... Creo que es de estos que dejan como mancha. Te dejan así como... Supuestamente dura mucho. Son de esos que te dejan como que tinte en los labios. Así es que promete ser de larga duración. Ya estaremos mirando a ver si es cierto. Y pues bueno. La última cosita viene siendo el perfume. Que ustedes ya saben que normalmente casi siempre tiene... O no sé si tiene, pero llega un perfume como extra. Así es que en esta ocasión me llegó uno de la marca Toca. O así es como se llama. A ver si se miran. Y la verdad yo creo que de estos... No sé si en mis compras. Así que he hecho en Sephora o así. Me han llegado muestras. O si ya me las han mandado anteriormente. Porque este perfume ya lo había mirado antes. Pero bueno. Pues es otra muestrita de estas. Y si no me equivoco. Estas traen como que una esencia de... Algo de naranja. O algo cítrico. Y la verdad no soy muy fan como que de estos. Porque es así como un olor cítrico. Medio de zumo de naranja. Pero a la misma vez tiene como que otra esencia. Que la verdad en mí no me gusta como huele. Al poco tiempo que me lo pongo. Me empieza a oler la cabeza. Y pues bueno. Este es uno de los perfumes que la verdad no me agrada mucho. Pero bueno. Es una muestra. Y se agradece. Así es que pues bueno. Esta es la última cosita. Y pues la verdad. Este mes de mayo no fue así como que muy sorprendente para mí. Ya que yo soy una persona como que no soy mucho así como de cremas y mascarillas y así. Si este... Me trato de cuidar la cara. Pero no soy así como que tan estricta en este sentido. Y este... Pues no sé. Como que eso no me emociona tanto como probar cositas de maquillaje. Pero bueno. Igual este... Se agradece. Y están muy bien las cositas. Ya estaremos mirando cuál es el precio original este... Al final. Y pues como les digo esto. No me emocionó tanto el iluminador. Ya que ya lo tengo. Pero pues igual. Como trae poquita cantidad. Obviamente si se me acaba el otro. Pues ya tengo su repuesto. Y pues el labial está muy interesante. Ya estaré mirando cómo se miran los labios. Si de verdad se mira bonito. Y si de verdad dura como promete. Así es que pues sí. Estas son las seis cositas que me llegaron. Y aunque no estoy así como que muy encantada con la cajita. O sorprendida más que nada. Creo que está bien. Casi siempre cuando te mandan estas cositas de cremas y así. Por lo general las cosas de Sephora son un poquito caras. En cuestión de cremas y de eso. Así es que ya estaríamos mirando qué tal nos va con esto. Así es que pues sí. Estas son todas las cositas que me llegaron este mes de mayo. Y ya estaría mirando qué tal me funcionan. Y cuál es mi producto favorito para el siguiente mes. Y como ustedes ya saben. Estoy tratando de decirles cuál fue mi producto favorito de la cajita anterior. En cada uno de los videos que estoy subiendo. Así es que en el mes anterior. Mi producto favorito viene siendo este delineador de la marca Mecha Forever. Que viene siendo el Aqua XL Eye Pencil. Y el tono. ¿Cuál es el tono de este? No recuerdo cuál tono es. Pero es el número M10. Y este. Este supuestamente es a prueba de agua. No recuerdo si en el video. Creo que les hice el swatch también. Y no se quitaba mucho. Este lo utilicé. De hecho lo traigo ahorita puesto. Sí me gusta. Y sí es verdad que es a prueba de agua. Porque sí me costó quitarmelo en la mano. Pero por alguna razón. Como les digo. Yo soy muy muy difícil en el área de los ojos. A mí rápidamente se me quita cualquier delineador. Y este. Aunque dice que es a prueba de agua. Y sí me aguantó así en la mano y todo. Sí me aguanta. Pero al final. Siempre sí se me riega un poquito. No mucho. No igual que los demás. Pero sí se me alcanza a regar un pelín. Así es que pues así como que. A prueba de agua. Pues no. Para mí no es así. Pero sí. Sí está bien. Sí está bueno. De hecho. Estaba pensando en ver si compro el tamaño grande. Porque. Pues sí les digo que para mí es muy difícil encontrar un lápiz. Que me aguante bien en la línea del agua. Y pues este como que me está medio convenciendo. Pero. Por ahí tengo otro lápiz. Que es. Que como que le está haciendo la competencia. Así es que estoy mirando cuál de los dos. Estoy tratando de probarlos. Estoy mirando a ver cuál de los dos. Este. Termino comprando en tamaño normal. Pero pues bueno. Como les digo. Ya me salí del tema. Este fue mi producto favorito del mes pasado. De la cajita del mes pasado. Y pues. Nada. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya no les entretengo más. Se me cuidan muchísimo. Y nos estamos mirando en un próximo video. Bye.